Al-Assad reconquista Palmira. El ejército sirio afirma controlar a estas horas dos tercios de la ciudad nueva y la totalidad del yacimiento de ruinas grecorromanas que estaban en poder del grupo Estado Islámico desde hacía diez meses. Ahora las fuerzas de Al-Assad están limpiando la zona de los explosivos dejados por los yihadistas en su retirada. El presidente sirio Bashar al-Assad ha celebrado como un importante éxito la toma de Palmira y la presenta como la peor derrota infligida al EI desde su creación. Palmira tiene un doble valor estratégico y simbólico. Desde allí Al-Assad puede dominar los 30.000 kilómetros cuadrados de desierto que la circunbarán. Putin le ha felicitado y también por razones diferentes el secretario general de la ONU. Nos alegra que las fuerzas del gobierno sirio hayan conseguido expulsar al grupo Estado Islámico de Palmira y que sean capaces a partir de ahora de proteger ese patrimonio cultural universal, decía Ban Ki-moon. Las primeras imágenes de Palmira sin los yihadistas grabadas con drones muestran que los destrozos del EI en la antigua ciudad caravanera parecen menores de lo esperado. Un equipo de la UNESCO viajará a las ruinas cuando la seguridad lo permita para evaluar los daños.